Música Alfredo Calcaño Hijo Desnuda a los buitres de los fondos de inversión Descubre las guaridas fiscales Y emprolija la economía del raverín Música Antes de ayer traté de explicar por qué Renunciar a la moneda nacional Para reemplazarla por el dólar O por cualquier otra divisa extranjera Era una muy mala idea Una de las razones De por qué es una mala idea Pero disparate Es que eso significaría eliminar Una institución que es central En el funcionamiento de las economías modernas Que como su nombre lo indica Es el banco central Evidentemente Acá estamos hablando no solamente De economía O del funcionamiento de las instituciones Estamos hablando de política Eliminar la moneda nacional Eliminar el banco central Es privar a un país A una sociedad De instrumentos fundamentales Del ejercicio de su soberanía Ejercicio de su soberanía Para defender a la sociedad Por ejemplo De los ataques especulativos Que puede soportar Pero también hay un problema De funcionamiento de la economía Un problema técnico si se quiere Que es que sin banco central Los sistemas bancarios modernos No pueden funcionar No pueden funcionar bien Serían extremadamente frágiles Pensemos Los sistemas bancarios modernos Tienen una organización piramidal En la base de esa pirámide Están los bancos comerciales Que otorgan créditos Reciben depósitos Sus clientes son las familias Son las empresas del país Y esa base bancaria Es por donde transita Gran parte de los pagos De una economía Las personas y las empresas Usan tarjetas de crédito De débito Que emiten los bancos Emiten cheques Que pagan los bancos Hacen transferencias De cuenta a cuenta Por lo que el sistema bancario Es a la economía Lo que el sistema sanguíneo Es al cuerpo humano Ahora Ese sistema bancario A veces enfrenta problemas Que pone en riesgo Por la solvencia de los bancos Y el normal funcionamiento De la economía No necesariamente Porque los bancos Hagan mal las cosas Que a veces ocurre Sino por la misma naturaleza De su negocio Porque los bancos Toman depósitos a la vista O a corto plazo O como son los plazos fijos A un mes Y al mismo tiempo Dan créditos Por varios meses Un plazo más largo Pueden ser años En el caso de los créditos A la inversión O los créditos hipotecarios Y para eso sirven Para transformar Los plazos De depósitos De corto plazo A préstamos De largo plazo En general Eso no es un problema Porque Si bien algunos Depositantes Pueden retirar su dinero Hay otros Que traen plata Que hacen depósitos Y en promedio Los recursos De los bancos Son estables O incluso crecen Junto con la economía Pero hay momentos En donde se puede Generar Una salida masiva De depósitos Eso ocurre Cuando corre la voz Que una institución Está en serios problemas Como ocurrió Recientemente En Estados Unidos Pensemos En el Silicon Valley Bank O en Suiza Pensemos En el Credit Suisse Y los depositantes Entonces temen Perder su dinero Por lo menos La parte que no está Garantizada por el Estado Y lo retiran En masa Y ahí Es donde se nota Que Se necesita La intervención De una institución Que está Arriba de esa pirámide En un segundo piso Por encima Del sistema bancario Comercial Y ese es el Banco Central El Banco Central Es como el banco De los bancos Los bancos Tienen sus propias Cuentas corrientes En el Banco Central Que incluyen Las reservas obligatorias Los bancos Tienen que depositar Allí parte De El equivalente De parte De un porcentaje De los depósitos Que reciben Cuando un banco Le tiene que pagar A otro banco Que le debe plata Bueno Se lo paga Con esos depósitos Que tienen En el Banco Central Cuando necesitan Billetes Porque sus depositantes Retiran más dinero De lo que depositan Bueno De ahí sale El dinero Para devolver Los depósitos Con billetes Ahora En algún momento A los bancos Pueden no alcanzarle Ese dinero Y entonces Le piden financiamiento Al Banco Central El Banco Central Opera entonces Como el prestamista En última instancia O el que le presta A los que prestan ¿No? Los que prestan Son los bancos Bueno Ellos a veces También necesitan Refinanciarse Y Al que pueden acudir Es al Banco Central Este es el único Que puede emitir Una moneda Legal Que todos Aceptan En la economía Y de ese modo Puede evitar Que un banco Quiebre Ahora No siempre El Banco Central Va al salvataje De los bancos Que están en dificultades A veces Los bancos centrales Dejan caer Dejan quebrar A determinadas entidades Porque Funcionaron demasiado mal O cometieron desfalcos Pero Ahí se encuentran Con el problema Del contagio Que Los bancos Que funcionaron mejor Pueden Verse ellos También atacados Por una corrida De depósitos Debido a la desconfianza Que genera Que algún banco Quiebre Entonces Es posible Que el banco central Ayude A otros bancos A los que estima Que vale la pena ayudar Y también puede Arreglar Alguna salida Para evitar Que el banco Que está en dificultades Quiebre Desplazando a los dueños Por ejemplo Mediante La compra De un banco En dificultades Por un competidor El Credit Suisse Fue comprado Por la Unión de Banco Suisse La Unión de Banco Suisse El Silicon Valley Bank Fue comprado Por el First Citizen Bank Y en ambos casos Los bancos centrales De los países Ayudaron Al banco comprador Para Que se hiciera Del banco En dificultades Vemos entonces Que los bancos centrales Juegan un papel Muy importante Fundamental Para El mantenimiento Para que no se caiga Un sistema bancario Que en algún momento Siempre puede Verse En dificultades Eso se vio Muy claramente En el año 2008 Cuando los bancos centrales Evitaron la implosión Del sistema financiero Mundial El jefe El presidente De la Federal Reserve El banco central De Estados Unidos De ese momento Admitió Que estuvieron Muy cerca De un colapso Mucho mayor Que el que La postre Se produjo Y que evitaron Ese colapso Con la acción Decidida Y coordinada De los principales Bancos centrales Del mundo Desarrollado Era Federal Reserve El banco central europeo El banco de Japón El banco de Inglaterra Ahora A cambio De poder acceder A los salvatajes Al financiamiento De los bancos centrales Los bancos comerciales Tienen que someterse A una supervisión De sus negocios Tiene que haber Alguna contraparte No pueden Hacer lo que se les ocurra Y si les va mal Viene papá banco central A salvarme Los bancos centrales Dicen Mira yo te voy a Supervisar Porque Si tenés La aspiración A que yo te ayude Primero Bueno tenés que hacer Las cosas bien No podés tomar Cualquier riesgo Tenés que tener Un capital mínimo Importante Para responder Con tu propia plata En caso de problemas El banco central Entonces No es solamente Un prestamista En última instancia Tiene que ser Un regulador Un supervisor De los sistemas financieros Y lo que se debate Hoy en el mundo No es Si los bancos centrales Deben ser cerrados O dinamitados Lo que se debate Es si no es necesaria Una regulación De los bancos Y de las demás Entidades financieras Mucho más severa De la que existe hoy Por eso Para no caer En las falacias De los ultraliberales Que se tiran Contra los bancos centrales Y habría que Encerrarlos Que habría que Dinamitarlos Bueno Basta observar Lo que ocurre En el mundo real Ya que vemos Que incluso En los países Desarrollados Los sistemas financieros No pueden funcionar Sin la acción Muy potente De los bancos centrales También podríamos Llegar a la misma Conclusión Mirando la experiencia Argentina La historia económica De la Argentina Ya que no siempre Tuvimos un banco central El banco central Argentino Fue fundado En 1935 ¿Y cómo funcionaba La economía Hasta ese momento? Bueno Si miramos la historia Vemos que Con muchos problemas Y que Un sistema bancario Sin banco central Es un sistema bancario Que llevó A crisis A crisis Muy importantes Como la de 1890 En donde Quebraron Todos los bancos O casi todos los bancos Que existían En ese momento Continuar